Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brillar como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas totalmente Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Empezamos a un mundo de Oreo Porque es el significado de Oreo